En estos condominios, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó 12 cateos, este sábado 9 de abril. Este es el condominio Moros, en el Marqués, Querétaro. Un juez ordenó que se revisen 108 domicilios, pero a las autoridades les bastó con 12 para encontrar lo que buscaban. Pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de Victoria. Una niña de 6 años reportada como desaparecida el pasado miércoles 6 de abril, pero encontrada sin vida dos días después en un baldío que ya había sido revisado por los vecinos como parte de las labores de búsqueda y por las mismas autoridades, pero después apareció el cuerpo, por lo que asumen que el cuerpo fue dejado después de la revisión. Tras este hallazgo vinieron los reclamos de los vecinos principalmente y familiares de la víctima. Protestaron porque las autoridades no solicitaron de manera inmediata el cateo de las casas, el cateo de las viviendas aledañas, sino después de las protestas, tras lo cual entonces el juez ordenó catear 108 viviendas, parte de las manifestaciones. Otro caso ha sacudido Nuevo León. Este sábado 8 de abril, Soraya Flores publicó en su cuenta de Facebook que había sido encontrada sin vida su sobrina, María Fernanda. Minutos después del hallazgo, esto lo confirmó la Fiscalía de Nuevo León mediante un tuit. Este caso ha sacudido a todo el estado en las últimas horas. El pasado domingo 3 de abril, María Fernanda salió con sus amigos. Posteriormente se trasladó a comprar un auto. Su padre asegura que el último reporte que tuvo de ella fue cuando ya estaba de regreso, cuando ya se disponía a regresar entre las 8 y las 9 de la noche. Esto exactamente hace una semana. Desde entonces ya no supieron nada de María Fernanda. La Fiscalía emitió esta ficha de búsqueda que estás viendo ahora al día siguiente, el lunes 4 de abril. La familia, sin el apoyo de las autoridades, pudo ubicar el celular de la joven adentro de una casa. Logró tener datos de la ubicación de ese celular. María Fernanda fue encontrada sin vida hasta el 7 de abril, en medio ya de una protesta y crítica del actuar de las autoridades, además de en medio de una oleada de denuncias de desaparición de mujeres, de las que las autoridades, eso sí, aseguran que la mayoría de los casos de desaparecidas corresponde a que se fueron de manera voluntaria. Parte justo de estas movilizaciones, te comparto. Estas movilizaciones fueron convocadas este sábado 6 de abril. Fue realizada una protesta en contra de las autoridades de Nuevo León, en específico en contra de la Fiscalía, por la manera en cómo reaccionó en contra en este caso, en la búsqueda de María Fernanda y el incremento de las desaparecidas. Mariana no es aliada, Mariana no es aliada, Mariana no es aliada.